Hola, mi nombre es Priscila Solera y hoy les voy a hablar acerca del artículo denominado microbiota de ratones jóvenes con terrestre démesis de comportamiento asociado a la edad. Para entrar por un contexto, les voy a hablar sobre cómo el sistema nervioso está relacionado con el sistema inmune. En la video web podemos observar cómo el sistema de microgría, la colación del sistema neuronal, actúa como el sistema inmune. Esta respuesta va a ir en disminución a medida que el proceso de envejecimiento avanza. Los procesos de envejecimiento dan toda una serie de cambios en algunas funciones monetarias, en tanto aumentan algunas y otras se deterioran. A esto se reconoce como inmunosin esencia. El envejecimiento desencadena a la vez alteraciones que conducen a la perturbación de la función y el comportamiento del cerebro, incluidas alteraciones en el componimiento cognitivo asociado al hipocampo. Por otro lado, la microbiota del intestino ha sido reconocida como un importante regulador del sistema inmune del hospedador, así como la salud cerebral de éste. Los procesos de envejecimiento conllevan significativamente alteraciones a la labor de la microbiota, la cual está relacionada con la salud disminuida y la fragilidad de la población anciana. Por lo tanto, en este artículo se porta evidencia del rol de la microbiota en la salud del cerebro, así como en la acción neuromunitaria durante los procesos de envejecimiento. Para ello se tomaron dos tratamientos distintos, uno con ratones denominados ancianos y otro con ratones jóvenes. A los ratones jóvenes se les extrajo microbiota fecal que se implantó tanto a ratones jóvenes como a ratones ancianos. De la misma manera, a los ratones ancianos se les extrajo microbiota fecal y se le implantó a ratones ancianos para así analizar las diferentes relaciones que se podrían dar. Bien, luego de cuatro semanas, se evaluó la composición y la diversidad para examinar la dinámica del injerto y la colonización. Primeramente, no se detectaron diferencias entre el número de grupos de microorganismos antes y después del tratamiento. Sin embargo, 20 géneros cambiaron significativamente en proporción. Esto se puede observar en el mapa de color que se observa acá, en el cual el color azul indica mayores abundancias antes del tratamiento y el rojo o naranja indica mayores abundancias después del tratamiento. En este gráfico se puede reconocer como la abundancia de enterococcus se restablece a niveles jóvenes en el microbiota ratones viejos después de ser tratados con microbiota de jóvenes. También no lo sucedió después de ser tratados con microbiota de ancianos. Seguidamente, se evaluó la capacidad funcional del microbioma para modificar los procesos de sustancias que participan en la comunicación intestino-cerebro. Estos son terminados GBMs y tras el tratamiento de microbiota, se encontró que la síntesis de propinato 3 y la degradación de acetato se redujeron en retornos ancianos con tratamiento de microbiota de jóvenes, pero no en ancianos con microbiota de ancianos. Lo que sugiere diferencias en el metabolismo de ácidos grasos de cadena corta, que están implicados en la regulación de la función de las células inmunes. Seguidamente, sabiendo que las envejecimientos inmunitarias provocan el envejecimiento y que estas pueden ser disminuidas por algún tratamiento de microbiota de un envejecimiento joven, se caracterizó la inmunidad innata y la adaptativa. Para él, se analizaron los daños glifáticos vasentéricos adosados al intestino, conocidos como MLM, los cuales se encuentran en la circulación. El envejecimiento desencadena un aumento sustancial de células CD8+, activadas tempranamente por los MLN. Esta situación fue revertida por el tratamiento de microbiota de jóvenes. Acá se puede observar en la figura cómo la dispersión va disminuyendo en el tratamiento de ancianos con microbiota de jóvenes. Además, en las células dentríticas CD103, que están especialmente vinculadas con la activación de las células CD8+, y es decir, los cambios de microbioma se redujeron en retones con tratamiento de jóvenes, los cuales fueron viejos, en comparación con retones envejecidos a los cuales se les aplicó la microbiota de ancianos. Seguidamente, se caracterizó la microglía. Recordemos que esta son unos macrófagos residentes en el hipocampo, una región cerebral fundamental para la cognición. Estos macrófagos apoyan la neuroplasticidad y responden a varias señales, incluyendo las citoquinas. Las poblaciones más altas de microbiota activadas se distinguen por somas agrandados y son prominentes en condiciones de neurodegeneratividad. Los retones con microbiota de ancianos, los cuales eran ancianos, mostraron un aumento sustancial del tamaño del somas de las células de microbiota, los cuales fueron revertidos en ancianos con tratamiento de microbiota de jóvenes. Ya se puede observar lo que les acabo de comentar. Seguidamente, está un graficador violín, el cual representa los seis genes del senso soma de la microbiota que fueron significativamente alterados por el ratones ancianos con la microbiota de ratones jóvenes. Esto quiere decir que el tratamiento de ratones jóvenes, o el tratamiento con microbiota de ratones jóvenes, es capaz de restaurar distintos cambios asociados a la edad en la activación de la microbiota, el cual es un riesgo distintivo en el deterioro cognitivo. Bien, seguidamente, podemos también aportar que se encontraron 35 metabolitos alterados por el envejecimiento, los cuales fueron restaurados a través de aminoácidos secretados por los microorganismos del ratón joven. El envejecimiento induce modificaciones en los metabolitos del campo, los cuales poseen un rol crítico en la neurodegeneratividad. Bien, como conclusión entonces, podemos decir que el trasplante de una microbiota de ratones jóvenes revirtió las diferencias asociadas al envejecimiento en la inmunidad periférica y cerebral, así como el metaboloma y transcriptoma del hipocampo de los ratones receptores envejecidos. La microbiota intestinal puede alterar la neurogénesis del hipocampo, contribuyendo potencialmente a solventar alteraciones de la neurocognición asociadas con el envejecimiento. Por último, la microbiota derivada de ratones jóvenes atenuó las deficiencias directivas del comportamiento cognitivo asociadas a la edad, con lo que se trasplantó a un huesto envejecido. Estos resultados revelan que el microbiota puede ser una dieta terapéutica adecuada para promover un envejecimiento saludable. Muchas gracias.